Hoy fue una sesión totalmente remota, con los 46 legisladores en su domicilio u oficina a través de la plataforma. Demanda, la verdad que por eso lo agradecí al final de la sesión, buena predisposición, voluntad y paciencia en muchos de los casos, porque a veces en algunos lugares de la provincia hoy la conexión falló en algún momento, pero bueno, pudieron estar los 46 legisladores durante toda la sesión. Son las 5 de la tarde, son casi 8 horas de sesión en la que se discutieron, se debatieron y se aprobaron temas relevantes para la vida social y económica también de la provincia de Río Negro. Así que bueno, la pandemia tiene estas cosas, demanda adecuarnos y modificar alguna forma de funcionamiento, pero con una legislatura activa y tratando temas de relevancia. Un tema trascendente es para el futuro, no solo aquí de la provincia, sino con otros poderes, la relación por caso de la postergación de los juicios por jurados en el caso de la justicia. Sí, lo dijeron los legisladores que hicieron uso de la palabra, por ejemplo, en ese proyecto. La pandemia ha venido a cambiarlo todo, desde la manera de sesionar hasta la manera de relacionarnos socialmente. Y obviamente la provincia de Río Negro, que hacía ya más de un año, había dado un paso al frente en materia del juicio por jurado, juicios populares, en los que casi tres decenas de personas deberían hacerse presentes de distintos lugares de la provincia, en un mismo ámbito, en una misma oficina para un juicio por jurados. Hoy esto, claramente la situación sanitaria no lo permite, y se debe adecuar excepcionalmente y transitoriamente, en este caso por seis meses, suspender aquellos juicios populares y por jurado que están vigentes en la provincia de Río Negro por un régimen excepcional mientras dure esta situación sanitaria. Se suspendieron estos juicios populares y por jurado hasta el 31 de diciembre o hasta que la situación sanitaria lo permita si es antes. Y por otro lado, también se aprobó por unanimidad un proyecto de ley que el Ejecutivo Provincial había enviado para declarar zona de desastre económico y social a todo el departamento de Bariloche y agregando a la localidad de Inahuapi, lo que podemos denominar la zona andina o la región cordillerana, por el impacto económico fundamentalmente que tiene que ver con el turismo que está teniendo y va a tener sin ninguna duda el efecto de esta cuarentena o esta pandemia imposibilitando absolutamente la llegada no solo de turistas nacionales sino sin ninguna duda de turismo internacional que es la gran fuente de ingresos y de recursos que esa región tiene. Así que creo que fueron proyectos importantes con la discusión del caso pero con el entendimiento de todas las fuerzas políticas de que eso es lo que hoy la provincia necesita y con el aditamento de que también se solicita al Gobierno Nacional una declaración en el mismo sentido. Nuestra región cordillerana, Bariloche, El Bolsón, Dinahuapi, va a necesitar de mucha ayuda del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional para paliar esta situación que sin duda va a tener consecuencias económicas importantes. de la Madre Gracias por ver el video.